Buenas noches. Buenas. Permiso. Quiero una pieza por unos días. ¿Tiene la 22? No, la 22 está en refacción. En este momento le puedo ofrecer cualquier otra. ¿Alguna que tenga caja de seguridad? En la provincia no se estila. Tenemos habitación con caja de seguridad. Yo le puedo ofrecer una habitación con caja de seguridad. Pero me va a tener que pagar una adicional. Bien. Si lo hacés, tiene la comida incluida. La señora cocina exquisito. No se va a arrepentir. Aquí a la derecha. ¿Tiene servicio de lavado? Sí, claro. Ah, después le voy a dar una bolsa con ropa sucia. Bien, bien. Acomódese tranquilo, después me la deja en conserjería, ¿sí? Muy bien. Asegúrese de sacar las cosas de los bolsillos, objetos de valor, ¿sí? Así no se... No se trabalaba ropa. ¿Qué? 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 ¿Qué son esas voces? Deben ser Tato y el nuevo. ¿Quiere que vaya a ver? No, sí. Si no hay nadie en el hotel, el Tato se fue al logo, sí. Y el nuevo se fue antes. ¿Cómo que se fue antes? ¿No había pagado tres días por adelantado? No había pagado tres días por adelantado, no había pagado tres días por adelantado. ¿A cuántas mujeres te han montado en la vida? Bueno, yo me casé muy joven y... ¿Qué sé yo? No sé. Yo me he cogido familias enteras. No sé. Yo me he cogido. Yo me he cogido. Era una buena época esa. Los muchachos no sabían nada. Va, sabían que habíamos hecho un choreo, pero no que era una cosa grosa. Estábamos forrados de guita. Algo de eso ligaste vos también. Dos días nos pirábamos con la guita bien encanotada. Pensaba llevarte conmigo. Y justo me enteré del boludo ese. ¿Qué haces? Anda con otro tipo. Sí, la morocha. Tu mina anda con otro tipo. Se va con ella seguida. Mucho van con ella. Ese es el negocio. Se besan cuando se van. ¿Quién te dijo? La vio el Beto. No es mentira. Beto no sabe nada. El gordo la vio también. Es un tarabo el gordo. Y yo... ¿Quién es? Es un pendejo uno de mosca. Y le trae el bolude ese. Le regala cosas. Le regala collarcito, pulserita, anillo. Va con ella una noche sí, una noche no. Y yo no te lo dije antes porque no estaba seguro. No es joda, ¿no? Hoy toca o mañana? Hoy toca. 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 Vengan los gente, vamos, el gran Ricardo todavía con la peluchito. Se puede, toma, llévales la linda. Sí, 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 la linda. Qué linda, quedaron las lindas. Listo, ¿qué sé? ¿Cuántas minas tiene? ¿Cuántas minas tiene maestro? Usted sí que tiene clase, gran Ricardo. Ya, peluchito, ¿qué va? Lleva estas dos para el VIPs. Dale, dale, mueve. ¡Mueve! 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 Usted sí que tiene huevos, gran Ricardo, ¿eh? ¡Qué día hoy, don Ricardo! Yo vine porque hay que hacer las mil pizzas, pero le digo, estoy descompuesta. ¿O no? Más redondo, don Ricardo. Sí, más redondo, yo le dije. Sí. ¿Quiere que la haga yo? No, 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 yo me encargo. No, Lucho, no ve que se te van a volar la caja, ¿lo ve? Ponelo para otro lado, Lucho, ventilador. Sí, sí. Pero no para acá, Lucho. Sí. Está descompuesta la señora, ¿qué crees? Que lo llene de la pizzería de... Este, disculpe, gran Ricardo. Buenas noches, señora. Pizza gotera. A mí también, gran Ricardo. Me robaron la moto. Gran Ricardo, ¿esa agua bendita decía algo? Nunca viste agua bendita, vos, Lucho. No. Mirá. Ahí están los muchachos de Nema, la empresa donde trabajaba yo. Vení que capaz que no dan luz. Bueno, Luchito. Te dejo el sol de noche. Seguí buscando la servilleta bendecida. Yo me voy a la comisaría a cenar, Lucho. Sí, sí, era Ricardo. Chao. Quintero, ¿no? No lo parás, Cabezo. No hagas quilos, vení, Lucho. Cabezo, pará. Bien, Lucho. Bueno, Lucho, acordate que la pastilla roja la tienes que tomar a las 5 de la tarde, la amarilla a las 2 para hacer pis y caca. ¿Lo vas a quedar bien, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy. Ya me voy. Bueno, nos vemos. Cuidado bien. Gabriela Bonel. Bonel, ¿cómo suena, no? ¿Una N, una L? Sí. Bien. ¿Argentina? Sí. ¿Edad? Está bien. De todas maneras, yo voy a ir. No podés, Gumaro. Hay cosas que no se pueden. Simplemente no se puede ir. Entonces, no se hacen. Vos mismo lo dijiste. Yo voy a ir, voy a buscar a ese hijo de puta y lo voy a matar. Pero carajo, Gumaro, no podés. Y puedo, puedo pararme a 15 metros, tirarle y que él me tire. Y recibir la bala y caerte y esperar a que el sol te pudra las entrañas. Sí, para eso me va a tener que matar. ¿No hay manera de cancelar un duelo? No. Es decir, sí. Sí, pero mejor olvidate. ¿Qué se puede hacer? No, mejor olvidate. Pero decime. Bueno, que alguien tome mi lugar. Un familiar. ¡Nunca disparé una pistola! No, 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 no. Es un revólver. Bueno, ni con revólver, ni con pistola, ni con nada. Y por eso te digo, mejor olvidate. Bueno, se me hace tarde. ¿Venís o no venís? Pará. Enseñame. ¿Qué? Bajate y enseñame a disparar. ¿Estás seguro? No, 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 no. No, no, no. Vaya. Gracias por ver el video.